Pero aquí solo los leopardos ahuyentan a los matriles, porque se llevarían hasta su perro. Consigue tú también los tatús de Anastasia, que Campofrío regala con cada paquete de salchichas viena. Jamón gus y parmesal. Y además podrás llevarte gratis este reloj. Y viajar a Rusia. ¡Tatúate con Campofrío! Descubra la fuerza de un gran valor. Acción Estabacaleta. Un valor que en el último año ha repartido más de 9.400 millones de pesetas en dividendos. Un valor con tanta historia como futuro. Con tanto arraigo como empuje. Un valor emblemático de nuestro país, reconocido en todo el mundo. Un valor capaz de conquistar los mercados más competitivos. Las acciones Estabacalera se han revalorizado más de un 120% en 1997. Apúntese a un gran valor. A partir del día 13, cumple Acción Estabacalera. El valor de un líder. El valor de un líder. 906-353-353 es el teléfono maravilloso al que tenéis que llamar de risas y estrellas para conseguir maravillosísimos regalos como pieles, viajes, joyas, mucho dinero, hasta 800.000 pesetas podéis conseguir. 800.000 pesetas que pueden ser vuestras llamando al 906-353-353. Y además de todo eso, disfrutar de nuestros artistas, de nuestras actuaciones visuales, de nuestro número sexy, de un magnífico desfile de moda que os hemos preparado para esta semana. Y humor, muchísimo humor en risas y estrellas, en la primera. ¡Os esperamos! ¡Qué idea! ¡La Macedonia! A ver qué se me ocurrirá mañana. Ni te imaginas lo que disfrutarán con leche condensada la lechera. Busca comida. Depende de ti. Está enfermo. Su vida depende de ti. Apadrina un niño del tercer mundo. Son solo 100 pesetas al día. 902-19-19-19. No le dejes. Nissan Primera. Espacio protegido. Ahora con Airbag lateral. Hay un Primera desde 2.265.000 pesetas. Los hermanos Spoon tienen un pequeño problema. Necesitamos un gas. Me refiero a un milón feroz. Me parece que no se trata de un ratón normal. Un ratoncito duro de roer. Moda, complementos, perfumería, hogar, ocio, alimentación, electrónica, deportes. Ocho días de oro en el corte inglés. Lo nunca visto en precios. Presentamos más de 500 formas de sentarse en un solo coche. Nuevo Spas. El único con modularidad total. Y ahora también, nuevo gran Spas. Aún hay restos de manchas. Mientras siga usando algunos detergentes, seguirá teniendo restos de manchas. Venga conmigo. Ve, las manchas secas forman un escudo que no todos los detergentes pueden eliminar. Pero hoy ya tiene Dixan Energía Azul. Su doble acción da una limpieza más profunda. Las partículas azul oscuro rompen el escudo. Las azul claro eliminan el resto. Lo ve, solo cuando está limpio por dentro, está limpio por fuera. ¡Perfecto! Dixan Energía Azul. Doble acción. Limpieza más profunda. El olor que me gusta para mí. El olor que me gusta para él. El olor que me gusta para mi hogar. Así es Ambipur, el perfumador de ambiente con regulador que permite ajustar la intensidad de sus fragancias como a ti te gusta. Ambipur de Legren, el perfume de tu hogar a tu medida. Soy Helen. ¿Está ahí? Está en una reunión de ventas, señora Tasker. Si llevas una vida secreta demasiado intensa... Podemos vernos. No puedo esperar. ...no te extrañe que tu mujer tenga ganas de acción. Vaya, no me habrás encontrado por... Quiere vivir una aventura, así que voy a darte una. Estás de cachondeo, ¿no? ¡Harry! ¡Seguida el arma! Me he casado con Rambo. Del director de Titanic, James Cameron. ¡Oh, Dios, Harry! Vamos, neta. Mentiras arriesgadas. Estreno en televisión. El domingo por la noche en la primera, la película de la semana. Esta primavera te pegarás a la tele. Tú dirás lo que quieras, pero a mí me parece que estamos dando el cante. Que no, mujeres, esto es lo típico de Semana Santa. Las procesiones, las torrijas. Por cierto, aquí hacen unas torrijas. Guía Camsa 98, la guía más completa. Gewía Camsa 98, la guía más completa. ¡Gracias!